El Rotary Club Corrientes Sur festejó 40 años de existencia. Vemos la primera parte de este material. La verdad que estamos muy contentos. Son 40 años de actividad en la sociedad. El Rotary representa justamente una vocación de servicio. Y si bien, por eso le pedí acá a mi amigo Miguel que me acompañe, porque Miguel casi puede contar la historia de este club porque está muchos, muchísimos años antes que yo llegara. A mí me distinguieron con la presidencia. Y ya estoy en el segundo periodo. Y la verdad que es un grupo maravilloso donde me siento muy bien. Estamos trabajando en un montón de programas para la sociedad. Varios proyectos que seguramente este año los llevaremos adelante. Ya empezamos hace algún tiempo con los proyectos de reanimación que vamos dándole a escuelas, instituciones, etc. Que es un proyecto, la verdad, de una importancia real y muy estratégica porque hoy la muerte súbita es más frecuente de la que la gente entiende o de la que la gente sabe. Y muchas veces por las personas, por no tener esta herramienta, por no conocer qué hacer con una víctima, esa persona no tiene ninguna oportunidad de vida, digamos, ¿no? El otro gran proyecto que vamos a trabajar es la enfermedad de Chagas. Porque ocurre que la enfermedad de Chagas es una enfermedad que produce una gran cardiopatía y muerte súbita, muerte arrítmica, muerte por insuficiencia cardíaca. O sea, tiene una gran mortalidad. Pero nosotros creemos que en Corriente, o en esta región, esa no es la verdadera realidad del Chagas, digamos. Si bien ese es el Chagas que está en todos los libros de texto, en todos los libros de medicina, es lo que se ve en Brasil, es lo que se ve en Perú, es lo que se ve en Venezuela, es lo que se ve en cientos de lugares y es lo que se ve en algunos lugares de la Argentina, como Córdoba, como Santiago del Estero. Pero en nuestra región creemos que no es así porque yo en todos estos años que estoy frente al servicio de Arritmia del Instituto de Cardiología no vi prácticamente la cardiopatía chagásica como la que yo vi en mi entrenamiento en Brasil. Así que vamos a ir a la Isla Pipé, donde con el doctor Borda fuimos hace 20 años a hacer un levantamiento sobre la realidad de Chaga y a partir de ahí justamente tenemos muchas ganas de comenzar a ver en toda la provincia con la ayuda de los hospitales, supongo que del gobierno porque es un objetivo realmente que nos sirve a todo. Y bueno, con la gana de trabajar que tenemos la gente del Rotary, seguramente iremos encontrando gente que nos apoye en esto.